Gary Conn, ex asesor económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rutgers el asesor económico Gary Conn, un banquero de Wall Street que se convirtió en un arquitecto clave de la reforma tributaria de 2017 y una figura que se oponía a las fuerzas proteccionistas dentro del gobierno de Donald Trump, renunció a su cargo, informó este martes la Casa Blanca. «Ha sido un honor servir a mi país y promulgar políticas a favor del crecimiento económico para beneficiar a los estadounidenses, en particular la aprobación de la histórica reforma tributaria», dijo Conn en un comunicado. «Estoy agradecido del presidente Trump por darme esta oportunidad y le deseo a él y a la administración un gran éxito en el futuro», agregó. La renuncia de Conn se produce después que Trump anunció que impondría aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio en una medida que golpearía a sus socios México y Canadá. La promesa del mandatario de aplicar tarifas generó especulaciones sobre el alejamiento de Conn debido a su oposición a dicha política. Conn, un expresidente de operaciones del banco de inversión Goldman Sachs, era uno de una serie de veteranos de Wall Street escogidos por Trump para importantes cargos después de que Trump ganó las elecciones presidenciales en 2016. Conn es el último en una larga serie de renuncias entre los asesores más cercanos a Donald Trump, y su anuncio ocurre apenas unos días después de conocerse la marcha de su fiel consejera y directora de comunicaciones, GIGS. Con información de Ruters, FJMM Acero, Aluminio, Aranceles, Casa Blanca, Donald Trump, Gary Kong.